¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Sinfonismos, nuevo vídeo dedicado a la teoría del análisis musical. Como ya sabéis, los parámetros fundamentales del análisis son la estructura o forma, armonía, melodía, ritmo, texturas y estilo. Con esta serie de vídeos nos vamos a centrar en las texturas. Vamos a ver la textura más compleja de las cuatro que hemos explicado hasta el momento. Nos referimos a la textura contrapuntística. Fue la más utilizada durante el barroco y a lo largo del romanticismo experimentó un auge en su uso, tras casi desaparecer durante el clasicismo e inicios del romanticismo. No existe jerarquía en ella. Los dos o más planos sonoros que encontramos en esta textura contrapuntística tienen completa independencia melódica y rítmica entre ellos. ¡Vaya, que cada voz, digamos, va a la suya! La independencia de las voces y el hecho de que ninguna sobresalga a las demás hace de esta textura la perfecta para transmitir movimiento e inestabilidad, es decir, que tiene una función transitiva o de desarrollo. El contrapunto entre las voces puede ser libre, como el audio que acabáis de escuchar de la consagración de la primavera de Stravinsky, es decir, que no hay relación directa entre lo que están haciendo las voces. No obstante, en la mayoría de los casos la textura contrapuntística responde a un proceso que denominamos, y esta palabra es muy importante, imitación. Es decir, que una voz define o establece una idea musical y el resto de voces se dedican a repetirla, de una u otra manera. Por ejemplo, escuchemos el siguiente fragmento. Recapitulamos. Es muy probable que si exista una textura contrapuntística haya imitación, y éstas suelen ocurrir de distintas formas que pueden ser imitación a un intervalo determinado, por aumentación, disminución, inversión, retrogradación, o por último el llamado contrapunto invertible. Vamos a ir viendo una a una estos tipos de imitación. El primero de ellos es cuando un elemento se repite tal cual. Es lo que ha ocurrido en el ejemplo anterior de la sinfonía número 8 de Borshak. Como hemos mencionado, la repetición puede ser a cualquier intervalo, aunque la más habitual es a octava y su complementaria unísono, o a quinta justa y también cuarta. Cuando varias voces repiten un mismo elemento se suele decir que el compositor está elaborando un pasaje en estilo fugado, como en el siguiente ejemplo. Os recomiendo que escuchéis la obra entera, se trata de la guía orquestal para jóvenes de Benjamin Britten. La compuso en 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial como encargo del Ministerio de Cultura británico. A través de un tema de Henry Parsel, uno de los mejores compositores del siglo XVII y sus variaciones presenta al oyente cada uno de los instrumentos de la orquesta. Vamos a ver ahora las imitaciones por aumentación y disminución. Son procesos muy sencillos, ya que consisten en estirar o contraer la idea original que se imita, ya sea duplicando todas sus duraciones por aumentación o reduciendo a la mitad sus duraciones por disminución. En pantalla veis ejemplos del primer movimiento de la sinfonía número 2 del compositor ruso Aleksandr Borodin. Escuchamos la idea o motivo original del primer movimiento. Ahora escuchemos su imitación por reducción, es decir, de ritmo más rápido. Es el ejemplo que veis a la izquierda. Esta vez escuchemos su imitación por aumentación, es decir, de ritmo más lento. Tenéis la partitura a la derecha. Las siguientes imitaciones son las de inversión y retrogradación. La última es especialmente difícil de localizar sobre una partitura. La inversión es como darle la vuelta a todos los intervalos. Poner el motivo boca abajo o boca arriba, como veis en el ejemplo de la pantalla. La retrogradación, por su parte, sería leer la idea original de detrás en adelante e imitarla. También existe, aunque es el proceso contrapuntístico más enrevesado, la retrogradación inversa, el motivo dado la vuelta y encima leído de atrás en adelante. Estos recursos los podemos encontrar en obras de principios del siglo XX, escritas en un sistema atonal dodecafónico o seriar, o en algunas de las obras culminantes y contrapuntísticas del maestro del barroco, Johann Sebastian Bach. Por último, el contrapunto invertible es un caso muy concreto de imitación. Se trata de dos elementos que se repiten simultáneamente pero intercambiándose entre las voces. Con el siguiente ejemplo lo veréis muy claro. Escuchemos la preciosa melodía que ejecuta el violín y cómo el pianista lo acompaña con un sencillo patrón de acompañamiento en forma de bajo alberte. Ahora, unos compases más tarde, escuchamos esto. Resulta que lo que ejecutaba el violín ahora lo hace el piano y viceversa. Se han intercambiado los papeles pero no han alterado de forma significativa ni la melodía ni el ritmo. A esto se le denomina contrapunto invertible. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a las texturas aquí os dejo con el enlace al siguiente capítulo. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dar a like y suscribiros al canal. ¡Nos vemos!